¿Cómo estás viendo? Tú has sido de las primeras que he estado abordando también el tema de inseguridad. Yo creo que por ahí pudiéramos empezar. Sí, ha sido una semana muy complicada con este tema. Yo creo que la abrimos muy mal la semana. Y en el Congreso se tocó el tema ahí, hubo exposiciones, posicionamientos y todo. Y yo lo que me pregunto, Luis Alberto, que yo creo que muchos ciudadanos se preguntan, es muy sencillo. La estrategia que se está llevando en materia de seguridad es la correcta. Es una pregunta así de sencilla. Y es una pregunta que yo creo que debemos hacérsela al Secretario de Seguridad Nacional y también a la Gobernadora del Estado. Es una pregunta. A ver, ahí si no quieren salir a respondernos, pues que ahí en esas reuniones que tienen, ellos dialoguen y digan, a ver, vamos por el camino correcto. Porque el sentimiento y la percepción es que cada día hay un acontecimiento que supera al anterior. El riesgo que estamos corriendo es que terminemos acostumbrándonos a estos temas de inseguridad. Y que entonces pensemos, no me puede ocurrir a mí porque yo no estoy metido en nada en lo que me pueda ocurrir. Y sin embargo, lo que pasó con esta familia, como dicen los mismos integrantes de la familia, pues no se trata de un ataque cruzado. No fuimos víctimas en medio de víctimas colaterales. O sea, fue intencional esto. Entonces, esto yo creo que sí debemos obviamente cerrar filas. Creo que sí es importante evitar politizarlo, politizarlo en términos partidistas. Pero finalmente es un tema en el que debemos hablar todos. No nos podemos quedar callados. Y creo que también cuando dicen, es que no politicen el tema, es una manera de decir, guarden en silencio todos, ¿no? Entonces, sin partidizarlo, sí creo que debemos hablar más de este tema y de revisar todo. Revisar en el caso de nosotros, bueno, el presupuesto, a ver, alcanza el presupuesto. ¿Qué está pasando con las policías locales? ¿Qué va a pasar, Luis Alberto, con las policías locales? Sí, me refiero a locales, me refiero al Estado, ¿no? O sea, tanto la policía estatal como las policías municipales, ¿no? Este, esta intención de que la Guardia Nacional venga a un poco, no un poco, es la estrategia nacional, a suplir a las policías locales, ¿está funcionando o no está funcionando? Y si esa va a ser la estrategia, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Porque entonces creo que se dejan de tomar acciones importantes como seguir capacitando, seguir equipando, seguir aumentando las policías, tanto municipales como la policía estatal, ¿no? A mí me llamaba la atención la información de la Secretaría de Seguridad Estatal, donde hablan del número de policías que tienen, y es mucho menor al número de policías que tiene el municipio de Hermosillo, por así decirlo. Entonces... ¿La estatal? La estatal. Entonces, creo que tenemos que revisar... Tengo que hacer un corte, sigo con María Dolores del Río, aquí analizando lo que está pasando en materia de seguridad en el Estado de Olvamos. Tengo la mañana con 50 minutos. Estoy hablando aquí con Dolores del Río, la diputada Dolores del Río, María Dolores del Río, de Movimiento Ciudadano. Pues muy interesantes sus reflexiones en torno a la seguridad, Dolores, que ha sido tema de este... De hecho, la comparecencia que se llevó a cabo con los secretarios fue porque tú los jalaste. Fue ante otro acontecimiento. Que era mucho... ¿Cuál fue? ¿Cuál de todos? Cuando mataron a una persona en un restaurante, ¿te acuerdas? A partir de ahí. Ah, en Hermosillo. Aquí en Hermosillo, sí. Sí, entonces... Pero eso que acabas de decir, esa observación que acabas de pensar... Sí, fue con ironía. ...de pensar, este... Es... Efectivamente, sucede algo y en el Congreso lo que decimos es, ¿no? Pues que venga el Secretario de Seguridad, que venga la Fiscal General, este... Nos levantamos los diputados, hacemos un posicionamiento. O sea, realmente lo que no sabemos los diputados es cuál es la estrategia, si va a continuar esta estrategia, este... Si nos han dado alguna información, a lo mejor esa es la información que tienen nada más, ¿verdad? Pero a mí me parece que debe de... Que es un momento de hacer un corte, por lo menos aquí en Sonora, independientemente de la estrategia nacional. Yo sí creo que la gobernadora, como líder del Estado, como quien encabeza aquí a los ciudadanos, pues debe decir, a ver qué está pasando, dónde tenemos... Mira, ya cambiaron a los mandos civiles a mandos militares. O sea, eso ya se hizo. Es cierto. Este... No se cambiaron en aquellos municipios, por cierto. Los municipios más pequeños tienen policías municipales muy, muy pequeñas. Algunos no tienen más que una patrulla. O sea, todo el contexto del tema de equipamiento, capacitación, en algún momento dejó de ser la prioridad por concentrarse. Es mi opinión y la visión de lo que observo, ¿verdad? En el tema de la Guardia Nacional. Y sí hubo una expectativa, que esa fue cuando se citó al secretario de Seguridad en el Congreso. Había una expectativa de que iba a llegar la Guardia Nacional y la Guardia Nacional iba a resolver todo, porque eso también era lo que había ofrecido el gobierno federal. Al final de cuentas, la creación de la Guardia Nacional fue esta apuesta de crear una institución distinta, ¿no?, que resolviera de manera distinta los problemas. Y lo que vemos en Sonora es que Hermosillo, Guaymas, Empalme, Obregón, Caborca, Nogales y municipios pequeños están siendo afectados por la delincuencia organizada cada vez en mayor medida. Entonces, sí creo... Bueno, hay una zona serrana que no había dado problemas. A ver, una zona serrana que en 28 años, Bavispe y todo, nos decía ayer Animal Político, tiene tres homicidios, tres denuncias de homicidio en 28 años. No era una zona problemática, no era una zona que presentaba asesinatos, homicidios. Y llega ahí, según la Sedena, por la disputa de cárteles, por la lucha de cárteles. Bueno, sí son cárteles, pero, dice el presidente, es que no a las masacres. No está bien, pero ellos sí quieren masacres. Y la cuestión es que no se matan entre ellos, están matando inocentes, están matando niños, se rompieron códigos. Antes, por lo menos, los narcos se daban entre ellos, órale. El famoso dicho de se matan entre ellos. ¿Cómo es posible que al niño, ayer nos decía Maritza Félix de Detucción, a un niño de siete meses, un balazo en el pecho, a un niño de ocho años, siete balazos en la mandíbula? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, ¿cómo vamos a hacerle entender que esto exactamente debe haber por lo menos una revisión, Dolores? Yo estoy de acuerdo con lo que planteas, porque también digo, es difícil que en un año, estás de acuerdo, que se acaben setenta años de narcopactos. Y de una podredumbre que hay en el país, digo, no puedes en un año darle la vuelta. Pero el problema es que en un año han ido en aumento los acontecimientos. Exactamente, se ha recrudecido. Sí, entonces ahí es donde dice uno, bueno, a ver, el tema de la inseguridad, por un lado, está el tema de si te roban en las casas, si te roban el carro, si puedes caminar tranquilo por las calles. Y por otro lado, son las olas de violencia. Y lo que vemos es un aumento en estas olas de violencia, un aumento en los homicidios. Eso es lo que hace, ayer revisábamos unos números y efectivamente hay aumentos de homicidios en Sonora, hay aumentos de feminicidios en Sonora, ¿no? Entonces, algo está ocurriendo que se debe de revisar la estrategia. A mí me parece también importante cuando hay voces que dicen, bueno, es que es un conjunto, somos la sociedad, la familia, la escuela, las iglesias. Yo creo que todos debemos de cerrar filas, pero no olvidemos que hay una responsabilidad constitucional de que el Estado, gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales garanticen la seguridad de los ciudadanos. La familia sí tenemos que hacer lo nuestro y la escuela también lo nuestro, pero quienes deben de garantizar la seguridad a los honorenses son sus alcaldes y es su gobernadora o su gobierno estatal. Y entonces, en ese sentido, yo diría, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo aportamos? Y el tema, ahí está, en el Congreso también. Es cierto. ¿Y qué se puede hacer? A ver, tengo que despedir la señal de Medacable y nos vemos el lunes y seguimos en la señal de Proyecto Puente porque está interesante también qué se puede hacer desde el Congreso del Estado, desde materia legislativa. Priscila, si tienes una pregunta, adelante. ¿Qué se puede hacer exactamente? ¿Qué se ha hecho? A ver, nos despedimos de Medacable y seguimos en Proyecto Puente. Muy bien. Aquí es muy sencillo el tema que le corresponde al Congreso. Por un lado, es la revisión de las leyes, saber qué tantos dientes y herramientas le da a la fiscalía en el caso local para proceder, para sus investigaciones, etcétera. Pero, por otro lado, es el tema presupuestal. Y en el tema presupuestal creo que es urgente revisar el número de policías que hay, tanto municipales, estatales, la capacitación que tienen, el equipamiento que tienen. Y, por otro lado, el tema de justicia, los ministerios públicos, qué tantos nos hacen falta para que realmente pueda generarse un Estado con mayores condiciones para llevar a cabo la Procuración de Justicia. Creo que esos dos temas son los que tenemos que revisar con mucha objetividad en el Congreso y decir, a ver, si me propones el 8% o el 7% para el tema de seguridad pública, nosotros lo tenemos que incrementar. ¿Y en qué lo vas a invertir? O sea, ¿en cámaras o en equipar a la gente? Porque al final es una cobija y cada vez la cobija es más chica. Y, entonces, tienen que ser muy acertados en las decisiones que vayan a tomar. Y luego, de manera paralela, pero para eso están los presupuestos de educación y los presupuestos de salud y los presupuestos sociales, cómo trabajar en la prevención. Pero la prevención, estamos hablando que son decisiones que hay que tomar ahora, pero que los resultados los vamos a ver a mediano plazo. Y, por otro lado, es la Procuración de Justicia, la vigilancia, el sentir la certeza de que puedes caminar tranquilamente por una calle. Eso lo tenemos que revisar ahorita. Yo sí creo que debe de haber una apuesta a las policías municipales y debe de haber una apuesta a la policía estatal. Sí, porque ¿para qué están las autoridades locales entonces? Entonces, es que es el problema. Yo creo también que debe reforzarse. A ver, lo que pasa es que también el gobierno federal ha querido asumir todo el costo. No sé si para que se quieran llevar también el reconocimiento que una Guardia Nacional. A ver, la Guardia Nacional es complementaria. Ya tienes estatales y municipales. ¿Qué ha dicho el presidente? Es que está la corrupción sistemática. A ver, bueno, pero ahí están. Yo estoy de acuerdo con esa visión. No son claros en cuestión de cuántos elementos hay. Por ejemplo, se habla de la Guardia Nacional, pero ¿cuántos elementos hay realmente en Sonora? ¿Cuántos elementos hay realmente en las zonas que están siendo más golpeadas por la violencia? Y en cuestión de las policías municipales, ¿cuánto presupuesto se le está destinando a las pequeñas comunidades? O sea, ¿cuántos agentes tienen? ¿Cuántas patrullas tienen? A veces que uno va, es lamentable ver las condiciones. Ni siquiera tienen comandancia. Es comandancia, es oficina y es tienda. Entonces, si no se presta atención, yo creo que de fondo los resultados van a seguir siendo los mismos. Sí, esta intención de un mando único y de una sola policía y con una visión desde arriba, creo que no fortalece. Yo creo lo contrario. Yo creo que hay que hacer policías locales, fuertes. Y cuando hablo de locales, me refiero a municipales y estatales, locales fuertes, que conozcas, que sabes quiénes son, que sabes que te van a proteger, ¿me entiendes? Porque están equipados, porque están capacitados, porque están bien pagados. Ni siquiera están bien pagados los policías. O pedirles en eso, o pedirles también su responsabilidad, Dolores. Exacto. A ver, porque no puede, a ver, lo que ocurrió en Sonora, ayer en el 2007, aquí tuvimos, ¿recuerdas lo de Arispe? Ahorita nos decía, ¿te acuerdas Jesús Esquivel desde Washington? A ver, los sanguinarios que fueron los Zetas, ¿te acuerdas? Nomás mencionaban los Zetas y se te ponía la piel chinita. Pero aquí en Sonora se detuvieron a los Zetas, en el 2007. A ver, ¿se detuvieron? ¿Tú estabas de alcaldesa? Ayer salió el 2006, exacto. A ver, ¿se detuvieron? Recuerdo que Reforma le aplaudió en su momento a Eduardo Burce, a la administración, porque dice, oye, es el, ya a partir de ahí yo no he conocido a otro gobernador que diga, los enfrentó al crimen. Es decir, dijo, oye, bien, es decir, le enfrentó al Estado, la autoridad local, y no anduvo de que esté más federal, no anduvo. Y eso lo bajo a alcaldes también, si es cierto. ¿Y las policías municipales para qué están? ¿Y los estatales para qué están? Para nada. ¿Qué va a ocurrir? Pero es una visión también que debe de fortalecer esos esquemas. Pero debe de haber un consenso también. Primero debe de haber un acuerdo entre quienes diseñan la estrategia. Segundo, en ese diseño de la estrategia, en lo que se refiere a Sonora, los diputados deberíamos de estar mínimamente enterados. Y tercero, los diputados, creo que no es momento de ocurrencias en ahora que viene el presupuesto, sino es momento de decir, a ver, esto es. Y antes de mi interés personal, antes de que mi distrito y el pavimento en esta calle, lo que urge, lo que urge, digo, ya sé que urge el pavimento en la ciudad de Hermosillo y en muchas ciudades, pero lo más urgente es la seguridad. O sea, y si al final no le pones dinero a la capacitación y no le pones dinero a aumentar el sueldo a los policías y no le pones dinero al equipamiento, pues vamos a estar en las mismas condiciones. Y esa parte son dos momentos. Uno es el momento en donde el Estado hace su reflexión para construir su presupuesto. El segundo momento es cuando nosotros lo revisamos y decidimos si lo aprobamos como lo envían o lo mejoramos o asignamos recursos en otras cosas. Y también lo mismo se vio en los municipios. Son dos momentos. El momento en el que los presidentes municipales entregan su presupuesto a los cabildos y el segundo momento es cuando los regidores discuten el tema del presupuesto. Y yo creo que ahora ya no se trata de llegar nomás y decir, bueno, ya vámonos, ya va a ser 15 de diciembre, sino hacerlo con toda la seriedad. Tienes razón. Y entonces la prioridad se debe de aumentar recursos en seguridad. Sí, yo creo que sí, pero sobre todo especificado. ¿En cuánto? ¿En qué? ¿En cuánto porcentaje? Pues yo creo que no debe de estar abajo del 10 por ciento del presupuesto, del presupuesto global. O sea, no puede estar por abajo. ¿Cuánto es ahorita? El 6 por ciento más o menos. El 6 por ciento mínimo del 10. Sí, porque de ahí sería para ministerios públicos, policías, para todo esto. Sí, sin tomar en cuenta ahí el tema de prevención. Yo creo que el tema de prevención debe de ir en otro apartado para que no entonces uno le quite al otro. Es muy importante la prevención, sí, pero hay otras áreas desde las cuales podemos también generar recursos, ¿no? La prevención para las adicciones, la prevención en el delito, la prevención como deporte, la prevención como cultura. Depende de qué entendamos por prevención, ¿verdad? Prevención en los cabildos es cuántos parques, cuántos espacios para la recreación, para la convivencia, etcétera. Lo que sí no podemos es dejar las calles, Luis Alberto, dejar los parques, dejar que otros los invadan. Yo creo que tenemos que apropiarnos del espacio público y esa sí es una parte que nos corresponde a nosotros como ciudadanos. Totalmente. Dolores, muchas gracias. Muchas gracias. Y a la otra seguimos hablando ahí que era más o menos pues parte del informe que ha hecho, pero pues la verdad a mí la parte más meular importante ha sido lo de seguridad porque yo creo que tú fuiste la que provocaste ese debate en el Congreso y de que fueran los secretarios, de que fuera la fiscal y que se abriera el debate en torno a qué están haciendo y qué deberían de ser. Gracias, Dolores. Gracias. Que pasen excelentes fin de semana. Con permiso, esto fue Proyecto Puente. Le recuerdo, se queda en proyectopuente.com.mx, Facebook Live de Proyecto Puente todo el día, Twitter, YouTube. Estamos informando en Instagram también de Proyecto Puente todas las historias y resúmenes y formato de cada red. Con permiso, que tengan excelente fin de semana. Descansen, leo un libro, relájese, Priscila. Pónganse a correr. Ándale, pónganse a correr. Hay carreras este fin de semana. Hay que maratones, ¿y? ¿En dónde? Va a haber un entrenamiento para el Maratón de Hermosillo mañana saliendo de Catedral a las 5 de la mañana, 21 kilómetros.